Lo más cercano va a ser una exposición que va a haber en Bilboarte de una fotógrafa que se llama Marta Pérez Celosúa. Ha querido retratar a 100 mujeres con 100 historias diferentes. Una de esas mujeres ha querido que fuera yo. Entonces, la exposición se inaugura este día 7, estará desde el 8 hasta el 15 de marzo, la entrada es gratuita. ¿Y ahí está? ¿Dónde? En Bilboarte, que está en Bilbao la Vieja, en la sala de cristal, creo que se llama. ¿Y tu papel, tu fotografía? Ella ha querido retratar a las mujeres tal y como son. Hay desde una monja, gente tatuada, gente normal, 100 mujeres que representan un poco la diversidad de Bilbao. ¿Y a ti ya te ha hecho la foto? Sí, sí, claro. Y tengo ganas de verla, no os voy a decir, pero realmente, bueno, si me siguen, pon Instagram, que ahí tienes Nagore, Barra, Baja, Garamendi. Yo ahí voy publicando todas las cosas que voy haciendo. Y si no, bueno, se pueden acercar por la exposición, porque seguramente habrá alguna persona conocida que diga, anda, pues esta señora yo la conozco, igual me cruzo con ella, no sabía. Y bueno, lo que yo sí que he querido reflejar en esa foto es ser yo misma. Y entonces, bueno, siempre intento ser yo misma, en realidad, pero en esa foto, la gente que ve a la foto y me conozca a mí en persona y esté en mi círculo cercano, creo que me va a ver muy bien reflejada. Dirán, esta es la Nagore que... Estoy deseando verla. ¿Qué Nagore aparecerá ahí? La Nagore que conocemos. Porque hemos visto Nagore más sofisticada, Nagore con más frescura, menos maquillaje, con un estilo diferente. Claro, ¿qué Nagore va a aparecer? Pues la Nagore que soy yo. Ya veréis. Vale, pues yo lo quiero ver, ¿eh? Como siempre, gracias Nagore, un placer. Gracias a ti. Te pueden seguir, por supuesto, la página web, el Instagram, todo lo que hace, se mueve en el mundo de la interpretación, de la publicidad, del cine también, y como no, en el mundo de la moda, como estilista y como imagen personal, y como siempre es un gusto contar con ella. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y mucha y buena moda. Nos quedamos con imágenes de Nagore, ganamente.